Eduardo Bujaidar Muñoz, líder de la zona Piel de León, comentó que para los comerciantes de este pulmón económico de la ciudad, la temporada de mayores ventas se dará a partir del último trimestre del año, por lo que sus expectativas de venta para este fin de semana largo y los festejos patrios prevén ventas regulares. Podría ser una muy buena época, sin embargo, pues es una temporada un poquito floja para nosotros. O sea, siempre cuando hay un puente tenemos la esperanza de que los visitantes de alguna manera hagan una parada en la zona Piel y hagan algunas compras, sin embargo, en este momento pues no hay ninguna expectativa al respecto. Eduardo Bujaidar comentó que el regreso a clases es una condicionante para que ciudadanos y visitantes a la ciudad no destinen mayores recursos económicos para bolsas, calzado, chamarras, cinturones, carteras y artículos de piel en general. Sin proporcionar a detalle una prospección económica, el representante de la zona Piel dijo que no hay estudios recientes sobre el comportamiento en ventas y derrama económica que se genera entre los comerciantes de la zona. Indicó que buscan acercarse a las cifras registradas antes de la pandemia por la COVID-19. Nos estamos basando en estudios de hace muchos años y la verdad es que ya es muy aventurado compararlos, ¿no? O sea, el último estudio que se hizo se hablaban de ventas por 1.250 millones de pesos al año y eso, bueno, pues fue cuando eran las temporadas más o menos mejores, ¿no? Ya después de lo de la pandemia, pues ha sido muy complicado poder determinar cuál es la derrama económica que se genera aquí. Y aquí lo importante también es que la zona Piel no deja de ser un pulmón económico para la ciudad y que muchas personas que no tienen trabajo formal, pues se vienen a trabajar a la zona Piel y sacan como quien dice vulgarmente el chivo, ¿no? Bujaidar Muñoz confió que a partir de octubre las condiciones mejoren para los comerciantes de la zona, pues con la llegada de ventos a la ciudad y con mayor poder adquisitivo, podrían mejorar las ventas que se expenden en esta zona de la ciudad. Para Noti13, Gaby Bárcenas.